Hola amigos, bienvenidos a una entrega más de La Chica Deportes en el día de hoy. Estamos desde el estadio de los Yankees de Nueva York, cubriendo lo que es post-temporada. Aquí están los Yankees jugando contra los Astros de Houston. Así que no se mampo, porque ahora comienza La Chica Deportes. Here we go. Let's get loud, let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud, let's get loud. Ain't nobody got to tell you what you got to do. You didn't know I could do that, didn't you? Here we go. Let's get loud, let's get loud. Turn the music up, let's do it. Come on people, let's get loud, let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Gaby, cuéntame esta experiencia post-temporada, primera vez en tu carrera, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy feliz, orgulloso de estar aquí en la post-temporada y nada, enfocado en ganar estos juegos aquí para ir para la Serie Mundial. ¿Alguna vez más joven, iniciando tu carrera, pensaste que estaría en una posición así con los Yankees? Bueno, de que firmé con los Yankees, esa era una de mis metas, llegar a la Grande Liga y como los Yankees tenían mucha fama de ir mucho a la Serie Mundial y ganar muchas Series Mundiales, esa era una de mis metas. Esta noche estarás como DH, ¿alguna preparación diferente? Bueno, esta noche lo que me voy a enfocar en batear nada más, no tengo que enfocarme en quechar porque ya mi compañero Romain se va a encargar de eso, el enfoque mío es tratar de batear y hacer mi trabajo ahí. ¿Sientes menos presión en ese sentido para batear, ya que ahora mismo no estás teniendo tanto éxito cuando bajas el plato? Bueno, no, nunca he tenido presión, lo único que ahora es el enfoque de batear, no tengo que enfocarme en llamar al juego y bloquear y eso, totalmente me enfoco en batear. Con alguien como Tony Peña, que fue receptor, ¿ha alterado algunos consejos a ti en cuanto a la defensa? Bueno, siempre hablamos, Tony y yo siempre nos mantuvimos en contacto, trabajamos todos los días, tenemos buena comunicación. Dime, si llegan a ganar esta división, pasar a lo que es la Serie Mundial, ¿qué significaría eso para ti? Bueno, es una de mis metas, desde que yo llegué aquí, desde que estaba en Grandes Ligas este año, en el Spin Train, esa era una de mis metas, tratar de llegar a la Serie Mundial y ganar. ¿Cómo está el ánimo con el equipo? El ánimo siempre ha estado bien, la buena y la mala, siempre hemos estado bien. Bueno, un saludito a los fanáticos, a los dominicanos, que yo sé que están apoyando a los hospedales. Un saludo allá a los dominicanos y a todos los latinos que nos sigan apoyando. Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! 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 y que jugar fuerte qué significaría para ti este equipo pasar a la próxima ronda o algo 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 especial algo especial especialmente algo un sueño un sueño vivido jugar los play-offs con los yanquis de nueva york es algo que siempre lo veía desde niño en la televisión y ahora viviéndole algo muy bonito y los áculos que se vieron viniendo desde la temporada que inició nadie yo creo que pensaba que estarían aquí ustedes y también tener a un joven lanzador como severino ahí en el montículo y como te dije como si como dijiste esperaban que íbamos estado en donde donde estamos hoy en día pero hay mucho talento hay mucho hay un buen ligamento entre entre veteranos y muchachos jóvenes y yo pienso que lo hicimos los muchachos son positivos juegan fuerte y eso es lo que se necesita bueno y luis severino contra irvin santana mañana dominicano versus dominicano muchos latinos también entre lo que será representando mañana sí 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 dos plátanos que van a fichar como quien dice pero nada jugar fuerte como te dijo jugar fuerte positivo y entregar el 100% ahí en el terreno el que comer el mangú mejor que va a ganar en el 42 20 de broadway esquina 179 en washington hikes está farmacia la fe proveemos todo tipo de medicamentos medicina natural artículos para el hogar salud y belleza y una amplia gama de productos hispanos farmacia la fe 100% latina aquí sí valoramos al cliente farmacia la fe esto no es un mensaje pasado de un corner office no viene de un public relations memo esto es de mí y me y me la gente en la gente en la gente en el aire en el aire en el entretenimiento de todo el mundo es nosotros, la DELTA team que están ahí desde el momento que llegan a la hora que llegan asegurando que lo que hay que plana, lo que es plana reliability is what we live by every day it's the 141 days so far this year without a single cancel flight it's continuing to strive for the record-breaking performance you expect from us it's doing everything we can to get you to where you're going on time without a second guess because being reliable is what we're all about at Delta it's who we are this is who we are this is who we are this is who we are mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso la clínica dental de la doctora Rosario Leijer les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional ofrecemos los servicios de odontología general, planteamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales, aceptamos seguros privados, planos de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan para su próxima cita marquen el 212-740-1208 llamemos ya este es october en el bronx este es october en el bronx creo que en 2017 este es uno de los más divertidos que he sido un parto parece que hemos llegado muy early el grupo de guys que tenemos es todo el tiempo es que este equipo es muy committed play hard got a bunch of great young talent the veteran guys are the feet off of that CeCe Sabathia, you know, the chemistry starts with him this is what you play for, you know, getting a chance to win the championship and then Brett Garner with the hitters a lot of people on the outside looking in really thought this was going to be a rebuilding year for us but we proved a lot of people wrong and I think we're up for the challenge this is where dreams are made, this is where rings are found these guys have won a championship, you know, and they're still hungry I think we're extremely deep, we're unselfish you know, our lineup is dangerous from the get go our lineup is unbelievable, top to bottom, can do damage you know, we've got power hitters oh my, a bronx bomber night if you slip up and you make that one or two mistakes they really can make you pay for it deep to left, really deep, see ya oh my goodness, what a shot by Aaron Judge we've got a really good bullpen and we're gonna miss, 1-0-3 and our starters, man, they're going strong they're pitching their best every time they go out there three and a miss, 15 strikeouts an absolute masterpiece a new era see ya, it's a monument poem new core same tradition driven deep to right field, see ya, ball game over time to turn it up and there goes anybody what a comeback this, this this is our october this is our october the world the world recognizes with the most galardons the ron that is our pride this, this is what he is going to tell us to be the first time y les darlo de nada más y nada menos que del puertorriqueño Carlos Beltrán, quien está haciendo más de lo que tal vez se espera de un jugador profesional allá en Puerto Rico. Vamos a ver esa entrevista. Amigos, aquí con Carlos Beltrán. Carlos, primero que nada, felicidades con lo que estás haciendo el labor allá en Puerto Rico. Estás siguiendo todo lo que estás haciendo. ¿Cómo hicieron para tan rápido organizar la ayuda que llegó? Bueno, honestamente yo creo que mi esposa Jessica, que ha sido una de las personas a la cual he estado envuelta en todo esto, y yo también, ¿verdad? A través de... Ha sido para mí difícil tener mi mente en béisbol cuando la situación del país es tan dura y tan fuerte. Pero al final del día yo creo que lo más importante es que hemos tenido la iniciativa de no solamente actuar para la situación del país, sino que también creamos el fondo en el cual donamos el millón de dólares para así demostrarle a la gente que no solamente estamos pensando en Puerto Rico o peleando por la gente de Puerto Rico, o pidiendo donativos por la gente de Puerto Rico, sino que nosotros también estamos poniendo nuestro dinero para la situación del país. Y yo creo que una de las cosas que ha sido importante es que, gracias a la social media, pues hemos podido contactar con la poca comunicación que hay en Puerto Rico, mucha gente, y esa gente nos ha llevado a contacto de los alcaldes de las ciudades, y gracias a Dios, pues la ayuda la hemos podido llevar a Puerto Rico. También tengo que darle las gracias, ¿verdad?, al gobernador de Nueva York, como porque todos los aviones que están saliendo de Nueva York, nosotros como fundación somos los que lo estamos recibiendo en Puerto Rico, y nosotros mismos lo estamos distribuyendo a las ciudades en Puerto Rico que en realidad necesitan la ayuda. Wow, Kevin, no sabía eso, o sea que ustedes están haciendo mucho más, yo creo, de lo que se esperaba del gobierno, ¿verdad?, porque ustedes fueron uno de los primeros que llegaron físicamente a entregar. Sí, es correcto, nosotros, tan pronto sucedió la situación en Puerto Rico, pudimos entrar los aviones, yo los llevé al pueblo donde yo soy, de Manatí, pudimos impactar más de 10.000 personas que hicieron fila desde las 5 de la mañana como hasta las 8 de la noche, en esos dos aviones casi fueron 3.000 libras de supplies, agua, comida, y todo se fue en un día. Luego de que tuvimos esa experiencia, pues nos dimos cuenta de que podíamos seguir haciendo eso con otros pueblos, y gracias a Dios hemos impactado como a 15 pueblos. Ahora mismo yo estoy enviando 20 containers para Puerto Rico, en esos containers pues tenemos como 10 millones de dólares en supplies, water, diapers, y cosas así que son necesarias ahora mismo, leche en el país, y vamos a impactar otros 15 pueblos más, y yo le dije a mi esposa que para mí la meta es poder por lo menos impactar a cada pueblo de Puerto Rico con ayuda. Yo creo que si yo logro hacer eso, pues para mí sería una gran bendición, porque he utilizado lo que Dios me ha dado de recursos, pero también de las personas que he conocido en mi carrera para hacer este llamado, y que la gente pueda hacer participación. Y las personas pueden entrar a tu página y seguir donando, ¿verdad? Eso es correcto, la gente puede entrar a la página que hemos creado, el fondo que hemos creado en crowdrise.com. Yo puse un millón de dólares, hemos casi recibido medio millón de dólares en donaciones, así que sí, toda donación para nosotros tiene un valor increíble, porque eso nos va a ayudar a poder seguir impactando a Puerto Rico. Gracias a Dios todavía yo no he utilizado ni un dólar de las donaciones, todo lo que he conseguido lo he conseguido a través de otras donaciones, de otras personas que le he hecho el llamado, así que esto es algo que va a ser a corto y a largo plazo para Puerto Rico, y nada, yo estoy comprometido como puertorriqueño, pues me siento feliz de que Dios me haya utilizado para esta labor. No sé si tú sabrás, pero si hay alguien que quiera donar cosas físicas, ¿a dónde pueden ir o a ir a algún lugar donde pueden mandar? Pues fíjate, ahora mismo yo estoy utilizando una compañía que se dedica a desastres, que están en la ciudad de Houston, que se llama National Association of Christian Churches. Si pueden entrar a nacc.com y buscar la información, esa organización se dedica a cuando surgen desastres a través del mundo, pues ellos llevan ya 16 años en esa compañía. Honestamente, todos los aviones que llevamos a Puerto Rico, ellos nos donaron todos los supplies, que es una organización súper legítima, y honestamente estamos trabajando con ellos y nos sentimos orgullosos de haber conocido gente así. Bueno, te lo preguntaba porque tengo familia ya también en Puerto Rico y la última vez que pudimos comunicarnos con ellos, lo que me estaban pidiendo era abanijos que eran a batería, con batería, de batería. Entonces dije, me voy a preguntarle a Carlos, porque son cosas que se necesitan, que uno no piensa el calor que hace. Creo que para muchos ya tú eres un campeón, o sea, con lo que tú has hecho fuera del terreno de béisbol, siempre has estado ahí para la comunidad, fuiste uno de los que empujó para tener translators para la grande liga, o sea, tú estás siempre del lado correcto de la historia. Creo que muchas veces hay peloteros que sienten el temor de poder utilizar la posición en la cual están para hacer impacto para otra gente. El caso mío nunca ha sido así, en el caso mío siempre yo he sido una persona que si yo veo injusticia voy a tratar de hacer señas a la injusticia y si veo una necesidad voy a tratar de hacer señas a la necesidad. Y gracias a Dios, pues, lo que he hecho a través de mis años como pelotero, de la manera como me he manejado no solamente dentro del terreno, sino como me he manejado fuera, pues, me ha dado la credibilidad, ¿verdad?, ante mucha gente de que cuando he dicho las cosas, pues, me han tomado en consideración. Gracias, Carlos, y suerte. Gracias. Puerto Rico, mi familia y yo estamos con ustedes no solamente en nuestras oraciones, sino también en nuestro esfuerzo de reconstruir nuestro bello país. Jessica y yo estaremos donando un millón de dólares a diferentes entidades benéficas para reconstruir casas, escuelas y ayudar con las necesidades a corto o a largo plazo de nuestra gente. Puerto Rico, los quiero mucho. Yo sé que nos vamos a levantar. Por favor, ayuda a compartir este mensaje y ayuda con tu donación. No hay aportación pequeña, sino grandes corazones que saben que la unión está la fuerza. La devastación que enfrenta nuestro país es sin precedente. Hoy, Puerto Rico necesita de nosotros y de todos ustedes. Y como dice Carlos Iván, con la ayuda de todos, nos vamos a levantar más fuerte que antes. ¡Gracias! We're there from the second you check in to the moment you land. Making sure that whatever you have planned goes as planned. Reliability is what we live by. Every day. It's the 141 days so far this year without a single canceled flight. It's continuing to strive for the record-breaking performance you expect from us. It's doing everything we can to get you to where you're going. On time, without a second guess. Because being reliable is what we're all about at Delta. It's who we are. This is who we are. This is who we are. This is who we are. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leijer les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, planteamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 Esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llamenos ya. This is October in the Bronx. You know, I think 2017, this is one of the most fun teams I've been a part of. It seems like we clicked very early. The group of guys we have, we're all about the same things. This team is committed. They play hard. Swim on a miss. Smoke strikes out. Got a bunch of great young talent. The veteran guys are the feet off of that. CeCe Sabathia, you know, the chemistry starts with him. This is what you play for, you know, getting a chance to win the championship. And then Brett Garner with the hitters. A lot of people on the outside looking in really thought this was going to be a rebuilding year for us. But we proved a lot of people wrong. I think we're up for the challenge. This is where dreams are made. This is where rings are found. These guys have won a championship, you know, and they're still hungry. Swing and a miss. He's got him. Oh, is he an absolute masterpiece. A new era. CeCe into Monument Poland. New core. Same tradition. Driven deep to right field. CeCe, ball game over. Time to turn it up. And there goes any left. What a comeback. This, this. This is our October. This is our October. El mundo reconoce con los máximos galardones. El ron, que es nuestro orgullo. Barceló Imperial. Único en su clase. Bueno, mi gente, ya se nos ha acabado el tiempo aquí en La Chica Deportes. Espero que hayan disfrutado de este programa cubriendo lo que es la post temporada de Grandes Ligas. Espero que estén disfrutando de estos juegos tan emocionantes. Pero nada, un beso y los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima entrega de La Chica Deportes. Adiós. Adiós. Sí, uno abajo de 500. Lanza ya. Correa batea línea profunda al derecho. Va dejo la bola. Se va. Se va. Sí, sí, sí. Y ahora el disparo. Palo profundo a la derecha. Buena la bola por el rifle. Cuidado. Se va. Se va. Salta. Ready. Atrapa en forma acrobática contra la cerca. Impactándose de costado. Roba un home run. El público enloquece. 3 y 2. Línea por arriba del primera base. Vence el chip. Garner salió del hoyo. Va de extra base. La pelota hasta el fondo. Al pie de la barda. Ready por segunda. Ready busca el triple. Viene el tiro de relevo de Altuve. Safe. Safe. En tercera de cabeza. Hinch. El manager quiere que la revise. Lentamente. Lo toca la espada del codo. Parece out. Out. Ya viene el fallo. ¿Qué fue? La ganó. La perdió. La ganó. Out en tercera. El lanzamiento. Se dejó. Se dejó. Perdió la pelota Sánchez. De un bote. Se acabó el juego. Doble de correa. Dejan el terreno los Yankees. Anota Altuve desde primera. Ganaron los astros. Puerto Rico. Puerto Rico. Venezuela. Venezuela. Barrarra. Batazo largo a cabina izquierda. Esta pelota. ¡Baz! ¡Baz! Los Chicago Cubs. Acaban de debutar en la pizarra por primera vez en este juego. Dos corredores en base. Fui saca una línea de izquierda. Central. La pelota va a picar. Va a dar contra la barda. Va a entrar a una carrera. Pueden pasarse el juego. Están deteniendo a Barnes en tercera. El tiro viene a Homas. Entra a una carrera. Dos a una. Se pone el juego. Fui lo hace de vuelta. Le vamos profundo. Al derecho central. Va a buscar a Almoda Jr. Da un salto. La pelota busca la barda. Y esa pelota nunca volverá. Chris Taylor. Conecta a su primer hombrón en esta post-temporada. Pone arriba al equipo. 3 a 2. Dajer. Esa pelota. Fuera del alcance de su guante. Y se va de cuadrangular. Cerrando este inning. Y cerrando el juego. Victoria de los daños de 5 por 2 sobre los cachorros de Chicago. Let the music make you free. Be what you wanna be. Make no excuses. You gotta do it. Do what you wanna do. Say what you wanna say. Go where you wanna go. Just do it. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud. Let's get loud.